Un maravilloso, digo no, perdón, la palabra misteriosa del George. Ponla, ponla. Dispara Margot, dispara, presenta la palabra misteriosa del George. Derechos reservados. Pero de, para quién sabe. Pero de la señora Silvia Rocha, autor de esta rola. Oye, la palabra misteriosa de hoy es alcahuete. Alcahuete, una palabra bonita, chula, de bonito significado, siempre se usa con gusto. Viene, resulta, que viene, como siempre nuestros colegas árabes, tienen unas costumbres fabulosas. Sí. Entonces, una costumbre era que, si un señor se quería ligar a la esposa de otro señor, o a una de las esposas de otro señor. Ajá. Este, pues como, para no caerle mal al, al, al dueño de la mujer, le mandaba de regalo un caballo. Ajá. Para decirle, ok, me quiero dar a su mujer. Ajá. Ahí le va un caballito. Ajá. Le entraba. Y entonces, había un mensajero que iba con el caballo a entregarlo. Ajá. Y ese mensajero se llamaba alcahuat. Ajá. Y de ahí viene la palabra alcahuete. Buenísimo. Es un, la palabra, o sea, ya después no, los españoles no sabemos si aceptaron, si adoptaron la costumbre, pero sí la palabra. Ajá. Y la usaron ya, pues para, esencialmente para, es para alcahuetear, es, pues realmente el mensajero no tenía ninguna voluntad. Ajá. Pero se quedó como, como alguien que propicia un encuentro amoroso. Sí. Generalmente ilícito. Ajá. Este, o alguien que de plano nada más anda, este, como dándole por su lado a alguien. Dándole por su lado. Por su, ese lado que no le da el sol. Con lo cual nos, lo cual nos explica varias cosas, fíjate. Si el alcahuat, luego alcahuete, le mandaba, era el, era el enviado que llevaba el caballo al señor al que se quería echar a su esposa. Eso explica varias cosas. Uno, ¿por qué Eduardo Capetillo tiene trescientos caballos? Exacto, ahí nos da. ¿Cuáles cuatro le mandé yo? Y me, y me devolvió así una hoja fotocopiada con su mano pintando mocos, nada más. Pero se quedó con los caballos. Pero se quedó con los cuacos. Claro, recibe uno cada semana. Mínimo, mínimo. Y la primera vez que se usó la palabra así como, o que está registrada, así como con toda seguridad, es en el Quijote también. En 1251, en el Quijote, sale, la frase no tiene mucho chiste, pero nada más dice en efecto, quiero decir que este caballero va por alcahuete. Ya, también a los padrotes se les dice alcahuetes. A los padrotes se les dice alcahuetes. Es como se regresaba el alcahuete después de que dejó el caballo. Caminando. De hecho, dudo, dudo que pudiera montarlo, ¿eh? Según le decían, llévatelo, pero puedo montarlo. No, tú viste caminando. No, y se regresaba alcahuete. Cantando así bien padre. Todas las palabras, de hecho, que piensan con al, o muchas, son árabes. Como alf, por ejemplo, para árabe, claramente quiere decir el extraterrestre que se corta las uñas. Exacto. O alf, o alf, ombra, eso sí. Sí, alhambra, almohada. Almohada, sí. Alca-célcer, no. Ese no. Alpachino, no. No, tampoco. Este, ¿ya nos vamos? Ya se acabó el programa. Ya se acabó el programa. Queda un poquito, ¿no, Felipe? Qué guado, Felipe. Estaba viendo que, la, 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 el pan, así por dedazo, van a poner a Isabel de Gualas. Ajá. Este, de candidata a gobernar el DF. Sí. Lo cual me hace pensar que la política en México es como el teatro malo. Es así como de, pon a William, oye, pero no sabe actuar. Está guapo. Y es famoso. Y es famoso. Todo el mundo va a ir. Entonces, la señora Gualas, como tiene el respeto de la ciudadanía y la admiración de muchos, incluyéndome. Sí, yo también. Sí, yo también la admiro. La quieren poner a gobernar, pero no. No, yo justo. No sabe. Justo, justo tuve ese razonamiento. Ajá. Mira, bueno, como tiene cierto aval moral, ¿no? Sí. Definitivamente. Ajá. Pero no sabe hacer lo que tiene. O sea, la gober, o sea, el, ser jefe de gobierno del DF es un puesto político gigante. Sí. Sí, ¿no? Sí, muy complicado. No, no. No, y a quién va a poner. Además, o sea, también tiene una razón de que tengas carrera. No solo la experiencia, sino la gente con la que se va rodeando van haciendo proyectos. O sea, ¿quién va a poner como su equipo de trabajo? Yo pensé que habían puesto al Gualas. Exacto. A Gualberto Castro. A Gualberto Castro. Ese gran hombre. Es la secretaria de Cultura. Ya nos vamos. Felipe Rico y Mario Dios en la producción. Nemo alias Elías Ales, el timilla en los controles. Gracias. 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 Gracias.